Carreras Universitarias, Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Para que un proyecto sea exitoso, nunca debes cuidar aspectos clave como son la seguridad y salud ocupacional. Los procesos industriales y ambientales, riesgos y calidad. ¿Te imaginas dirigiendo y evaluando estas variables? Entonces, la Carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM puede ser para ti. Una carrera con un sello sustentable, que te permitirá evaluar el impacto de los proyectos en el medio ambiente y en la sociedad. Con diversas actividades prácticas, terrenos y laboratorios, para formar profesionales que puedan aportar a resolver problemas reales y contingentes. Revisa la malla curricular y más detalles en admisión.utem.cl